¡Gris, pues Chivas, primer campeón de la Liga MX Femenil! Así es, Adrianelli se vivió hoy una noche mágica, de verdad, creo que la afición de Chivas supo responder muy bien a su equipo, llenó el estadio, apoyó, cantó, gritó, abucheó, también digo, ¿por qué no? Y pues bueno, el equipo supo responder con tres goles, Adrianelli, y con eso llevarse el campeonato, el primer campeonato de la Liga MX Femenil. Así es, lo decíamos el martes en el programa, Chivas va a responder con su afición, pero qué mejor que hacerlo con un estadio lleno, rompiendo el récord, más de 30 mil personas aquí en su casa, y pues bueno, también derrotando un gran rival como Pachuca, que pues ahí está, había pegado el lunes, pero hoy Chivas fue el mandón sobre la cancha. Yo creo, Adrianelli, que sí fue mucho, tuvo mucho que ver la afición, perdón, y pues mira, pareciera que yo me gané la Copa, Adrianelli, estoy muy emocionada, seguimos en el estadio de Chivas, aquí todo el mundo pues abrazó, lloró y todo, entonces está como muy emocionado, o sea, esto está lleno de emociones, la verdad es que, si pudiera llorar lo haría, no, no es cierto, no, la verdad es que digno, digno campeón, y creo que la Liga MX Femenil, o sea, salió sobrada. Sí, pues somos parte de un momento histórico al estar aquí también, y pues bueno, esto sigue para adelante, también queremos agradecerles por habernos acompañado desde la Copa MX, y bueno, todo el torneo de Liga en la apertura 2017 de la Liga MX Femenil, esto no se acaba, Gris, vamos a seguir con ustedes, por supuesto, dándole cobertura a este torneo. Así es, para nosotras también es muy importante, nosotros arrancamos antes de que empezara la Liga, y la Liga pues para muchos fue un sueño, ¿no? Fue un sueño cumplido, y mira, ahorita, pues ya, ya se cerró la primera, la primera jornada, la primera Liga, no, no, la primera Liga, ya me confundí, la primera Liga, estoy muy emocionada, ya se acabó, y la verdad es que cerró muy bien, cerró bastante bien, de hecho, ni nosotras que somos aficionadas al fútbol, que somos muy apasionadas del deporte femenil, imaginamos esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!